Ah, sí, tenemos que ir a Asgard Pero es para el otro lado Y sale, ¿no? Este es el campo en campo libre Sí, este es el campo libre Lo malo es que así como cruzó el desert Se nos puede cruzar bien más Bueno, pero cualquier cosa que se cruce por afuera Lo bajan en corto Incluso nos puede servir para ver si Si el Fenrir les pega a lo que se atraviese Y le deja de pegar a nuestros dinos ¿Es esto? Ok, pues hay que ir sacando todo, ¿no? Pero ahora sí, este... A esperarse Estás listo Estoy listísimo Ah, spawneaste los dos al mismo tiempo Corre, corre, corre Este... Este... No sé qué está pasando Esa madre tiró una piedra Cuidado que hay lobos, ¿eh? Por afuera Acabo de tener un deyabú Acabo de tener un deyabú Cállate, cállate, cállate No, no, no O sea, que ya habíamos tenido esta pelea Ah, ¿en serio? Sí Es que hablabas de que no se iba a pasar como una broma No, no, no No, no, no Yo les estoy ayudando quitando a los lobos A mí me están quemando Vamos bien, vamos bien, vamos bien Nadie ha muerto Nadie está herido de gravedad Yo estoy matando a los lobos, ¿eh? Yo estoy curando al Pax Que es el que está tanqueando todo el leño de Hattie Bueno, de Hattie o Skull O de los dos, creo, de hecho Fuck, otra vez exploté Uno de ellos se está curando O no sé si no ha recibido tantos daños Quién sabe, creo Estoy por aquí A pelear, maldito Estoy en medio de la batalla Estoy en medio de la batalla No, Rx se va a morir Fuck Se murió Ya matamos a Boron Ah, yo lo maté Con el diadón, creo Todos péguenle, todos péguenle Yo le hago 70 de la de esta cosa Sí, está bien No sé qué le pega que le hace 1500 Uno de Shadow Mates Toma B3000 Toma B3000 Toma B3000 ¿Qué onda? Estoy todo buggeadote aquí adentro Más lobos, más lobos Un Shadow Mates Un Shadow Mates Está full Yo le sigo con la instrucción Yo le voy a empezar a dar de comer a este tonto Vamos Toma esto, tonto Le doy de comer, le doy de comer Para que no deje de curar Vamos, vamos Yo curo más Yo curo más No, el Rock Drake Se murió el Rock Drake Y otra cosa, eh Nah, ya se ve Ya lo matamos Pégale, pégale Uy, un Shadow Mates y un Alosario, eh Chécalos Un Shadow Mates y un Alosario mataron a ese vato Ay, yo dije, se murieron No me digas eso Espérame, espérame Este vato subió 3 niveles ¿Qué le subes a estos? Vida y comida No, con vida ya tiene mucho Bueno, ya está de parejo con la comida Fue este, este Uh, nos dio Uh, no sé qué nos dio No sé qué sea eso Espérame, espérame, espérame Uy, y nos dio un Mira A este Alosario, dime si le hicieron algo A este No No mames, no lo tocaron ¿Dónde estás? A este de aquí ¿Qué te dieron? El, lo trae el Shadow Mates ¿Cuál de los dos? El que está más cerca Y pero Vick, todo lo que nos dio Nos dio varias cosas Ese es un Oh, es un lanzallamas Es un lanzallamas Y hasta abajo Una pechera Dos pecheras Pero una ya la teníamos Sí, ya nos dio la runa Y uno de estos datos Debe de traer algo más No, ya los revisé ¿Y los Henry? ¿Cómo me los da? ¿O qué tengo? Según uno en un huevito Ah, mira Acá está la otra reliquia El Drake mató al otro Mató a Skull Bueno, puede haber Pero me llevé la No, el Rex Bueno, vamos a ir por otro Sirve Búsquete La La silla La bolsita del Rex Ya es esa Ya traigo su silla Ah, ok Déjalos, meto Entonces Sí, ya ni se veía nada Bien, dos voces Pero no dio el huevo ¿Sí? O a ti sí te lo dio ¿Te dio el huevo a ti? No Iba a decir Nos falta una bestia Pero ya sé No, no tengo nada Ah, mira Me dio una silla Azul de mantis Pero Todos nos estafaron Con los huevos de A ver Aquí hay más bolsitas Esta Trapa de carne Sí, pues estas son Son de las que Acabamos de tirar Esta de carne En el Ajá, era lo que te iba a decir Ahí en el pedestal Nos lo No lo habrán dejado A ver No No dio nada Nos estafaron Yo creo Qué poca madre Según yo Yo había visto Eso que te daban Este Ya Que te daban El huevo Pero bueno Ya Vamos Dos voces Dos de tres Dos minis De tres Nice Sí Sie Minis Pero Trabajo 학 Nos Trabajo Te 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 Gracias por ver el video.